Y en este momento también se va a proceder a realizar lo que es el bautizo del libro de Ignacio Ramoneda, un libro escrito sobre el comandante supremo Hugo Chávez a partir de las entrevistas que se le han realizado, que le realizó en vida el periodista y escritor Ignacio Ramoneda. Un abrazo desde nuestro corazón a todos y a todos, el pueblo de Sabaneta, Barina, el pueblo de Venezuela y a través de Telesur, el pueblo hermano de América Latina, el Caribe y el mundo entero. Aquí está Ignacio Ramoneda, quien recogió esta historia hermosa, la tituló Mi Primera Vida, Hugo Chávez. Quizá la biografía más completa y exacta que se ha hecho de Hugo Chávez porque fue hecha por él mismo. Aquí está su palabra, su verbo, su sueño, su vida. Aquí está, aquí está, y aquí en su pueblo, en la mano de los niños y niñas, de sus hermanos, hermanas, de los militares, compañeros, por favor acérquense, gobernadores, gobernadoras que han llegado. Vamos entonces, cada quien agarra, miren, pétalos rojos para un libro hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del amor eterno del pueblo. Aquí está el libro de la vida del inmortal. ¿El inmortal quién es? Chávez. Chávez. Chávez el inmortal. Chávez, Chávez. Aquí está el libro para que lo guarden. Bueno, continúate. Ahora, yo quiero, precisamente, vinimos aquí para en familia, entre hermanos, hermanas, bautizar este libro. Quisimos que fuera aquí. Y yo quiero, precisamente, presentarles al autor del libro, gran compañero del comandante Hugo Chávez, intelectual francés. Desde Europa, desde el primer día que conoció al comandante Chávez, fue su leal compañero en la lucha de ideas por un mundo distinto. Con ustedes les dejo a Ignacio Ramonet. Adelante, Ramonet. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo creo que el presidente Chávez hubiese sido muy feliz hoy de estar celebrando su 59 centenario aquí, presentando el libro. Un libro para el que él trabajó muchísimo. Trabajamos tres años juntos contando su vida y, en particular, contando cómo él se crió en este pueblo de Sabaneta. Porque mucha gente no entiende cómo un niño nacido en un ambiente muy humilde, muy humilde, el presidente Chávez decía, éramos pata en el suelo de los patas en el suelo. Cómo un niño nacido en un ambiente tan humilde llegó a ser presidente. No sólo presidente, sino que llegó a ser el presidente más popular de la historia de Venezuela. Cómo un niño nacido aquí, en este pueblo tan lejano de Caracas, pudo transformarse en el líder latinoamericano más importante desde Fidel Castro, que cambió la geopolítica latinoamericana y del mundo. Ese enigma, a esa pregunta, él contesta aquí. Y, en particular, la respuesta está en este pueblo. Porque él, aquí, en las calles de este pueblo, aprendió que Bolívar había pasado por aquí. Que Bolívar se había sentado al pie de ese árbol. Y él veneraba a Bolívar, porque sabía que en todo el pueblo la gente recordaba cómo Bolívar había pasado por aquí. Pero por aquí también pasó Ezequiel Zamora, por este pueblo. Y la gente de este pueblo salía a las calles y se sumaba a la campaña de Ezequiel Zamora. Y uno de los antepasados de Chávez peleó en la batalla de las queceras del medio. Por aquí también pasó Maizanta, que fue alcalde de este pueblo. Y, por consiguiente, en las calles de este pueblo, Chávez aprendió la historia de este país, la historia viva de este país. Porque aunque desde lejos trataban de ocultar el carácter popular de la gesta bolivariana, él sabía que en las entrañas de este pueblo, de este pueblo de aquí, Llanero, seguía viviendo el Bolívar popular, que él reconstruyó. Entonces aquí él aprendió a trabajar con sus manos, aprendió a leer, a escribir, gracias a sus padres, al amor de sus padres, maestros. Gracias a todo esto él pudo construirse en la pequeña escuelita, que sólo había una escuelita aquí, la escuela Julián Pino. Él ahí pudo desarrollar sus dotes de orador, precisamente. La primera vez que vino aquí un obispo, por primera vez en la historia, vino un obispo a Sabaneta, y al niño que eligieron para que le hablase al obispo, fue Huguito Chávez, que aquí fue monaguillo, fue monaguillo y aprendió todas las enseñanzas de Jesucristo, gracias a un sacerdote que era adicto, alumno de la teología de la liberación. Y aprendió que efectivamente entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Si se quieren saber cómo Chávez se construyó, se fabricó, hay que venir a este pueblo, a esta sociedad, a la gente de aquí popular. Y por eso es tan importante que el presidente Maduro haya querido que vengamos aquí a bautizar el libro, porque aquí empieza todo, aquel 28 de julio de 1954. Gracias, presidente. Gracias, Ignacio Ramonet. Ahora le paso la palabra al protocolo oficial del acto.